El hipismo nacional también es noticia en Conversando con los Caballos Cuando se aproximan allá y faltan 200 metros El ejemplar Dr. Fox corre fuerte contra New Laser que domina la carrera Dr. Fox viene a dominar la prueba y también atropella a un Invictus por la parte de afuera Dr. Fox está dominando el número 6 y ganó el clásico de los Sprinter, Dr. Fox En el segundo la llevo a un Invictus, tercero New Laser, cuarto vio de Musi En el quinto lugar arriba el caballo que era el oplo de Mr. Heraklio Luego posteriormente Fleming El ejemplar Colorado Pado Legesto junto con el caballo Pro 11 Luego de Happy Angel, el caballo Gardel Raffer Luego arriba en los ejemplares Park Avenue News, el caballo Rey Jorge Luego el caballo número 3 Pro Champion y Rosa Palpitante Arribó en el último lugar Bueno aquí estamos de nuevo y vamos ahora con información correspondiente al 5-6 Sabatino Vamos a pronosticarles en la primera, segunda y tercera válida Y luego seguiremos con nuestro esquema de producción en su espacio conversando con los caballos En esta primera válida vamos a jugar en dos marcas, Delipo, la número 1 Esta es la gran favorita de la competencia, es la que está ganando, es la que mantiene una gran condición Es la favorita de muchísimos, es casi la línea nacional y por supuesto que no nos podemos caer con ella Así que la número 1 Delipo, la enemiga que para mí va a ser la ganadora y fundido Viviendo realmente espectacular, la número 3 Bruja linda, la número 3 Bruja linda Fue en ese candado, el 1 y el 3, aunque no había salido el candado, pero hoy indicó una tercera Porque tiene un palpito de esos tipo mercadito, entonces se puede convertir en el mercadito de la competencia Y cuando hablamos de los mercaditos, con una etiqueta que utilizamos muchísimo hace bastantes años Significa un viviendo espectacular, es que pagan latas de manteca Hay carne en el gancho, el 1 y el 2 La número 5 Money Maker, la número 5 Así que las marcas es el 1, el 3 y el 5 La que más me gusta para ganar por supuesto es la número 3 Bruja linda, la número 3 Llegamos a la segunda variedad, al 5 y 6 Sabatino Vamos a jugar una línea Tangueto, el número 5 García Pagónica No está a 3 competencias la semana anterior Y Gustavo Delgado está enrachado, que ustedes así lo saben Así que el número 5 Tangueto, con características de fija En esta segunda variedad para el 5 y 6 Y cerrando nuestro pronóstico en esta ronda Ya que estaremos continuando con nuestro esquema de producción Y después nuevamente les daremos la información de la cuarta, quinta y sexta Válida, pero en este clásico lanzarinas Vamos a estar con Bombay Express, la número 2 Que se debutó en gran forma, sin embargo La oportunidad de otro serpa que va a ser conducida por el tendón Pérez En la número 8 Golden Jack, para muchos es una super fija Y yo creo que es fuerte enemiga de Bombay Express Este es un candado, aquí si es un candado segura La número 2 Bombay Express, en la número 8 Golden Jack Número 8 en esta tercera variedad Del 5 y 6 Sabatino Ya regresamos con más del 5 y 6 Sabatino A través de su espacio Conversando con los Caballos El hipismo nacional también es noticia en Conversando con los Caballos Y el viernes pasado en el Fórum de Valencia Deutó ganando la primera hija de Mayon Bisner El super campeón, ganador del clásico del Caribe Y en dos oportunidades, el confraternidad del Caribe Líder del dinero hasta la semana pasada Cuando fue desplazado por la yoga Gran Estefanía Al ganar esta, la prueba internacional Cruz del Ávila Así que Mayon Bisner ejecuta como padrillo de manera triunfante Al ponerse su primera hija La yegua Mayon Lottery En la primera competencia de Valencia Por cierto que vamos a recordar un trabajo Y narrado por Eric Piñoloni De las competencias que realizó Mayon Bisner Allá en Estados Unidos Las dos primeras competencias en Saratoga Y mañana le estaremos pasando En el segundo programa de Conversando con los Caballos La que realizó en Red Moon Los participantes de Mayon Bisner junto al Riel Está tratando de tomar la punta Mientras tanto ataca Tux Sheet Por el lado exterior de la cancha También se está incorporando por la parte interior Bear Outline a la parte de Duplicitus Domina Mayon Bisner con John Velásquez Está poniendo un largo de ventaja Ahora por la parte interior Open Season lo acompaña Mientras tanto en el tercer lugar Se está ubicando por la parte central de la cancha El ejemplar Bear Outline En el cuarto corre durmiente Ataca para el quinto Lagar del primero del quinto Apenas hay cinco largos Mayon Bisner El caballo venezolano está adelante Con dos largos Dejó 23-2 En los primeros 400 metros Domina Mayon Bisner En el segundo lugar Hay pelea entre Open Season y Bear Outline Ataca para el cuarto Ya traditional con Pat Day Quinto está corriendo por la parte interior De la cancha Duplicitus Está al frente Mayon Bisner Con largo y medio Dejó 46-3 En la media milla El campeón venezolano adelante Open Season exigido Viene a buscar al campeón Mientras tanto avanza por el centro Para el tercero traditional Y con buena acción Insiste durmiente Y también Lagar 700 metros Para el final Mayon Bisner Domina la competencia Presiona Open Season Se acerca a un largo Mientras tanto ataca Para el tercer lugar Por dentro Top Ship Y también insiste Tradition en la pelea Al igual que el ejemplar Número 2 El ejemplar Duplicitus Cuando giran la última curva Mayon Bisner Intenta resistir Pero está pasando Open Season Por segunda línea Cuando entran ya al derecho Open Season Dominando Ataca Bear Outline Y también Top Ship Por el centro Ya se entregó Mayon Bisner Pasaron los 1.271 segundos Open Season Adelante Insiste por el centro De la cancha El ejemplar Durmiente Open Season Adelante Está ejercido El de la llave Número 1 Con el tirete Chávez Domina Open Season Insiste para el segundo lugar El 4 Durmiente Ganó Open Season Open Season Segundo lugar Para Durmiente El de la llave De la llave El de la llave El de la llave Verde Agrega Medicaid Fuentes Han Subtitulado Subtitulado Gracias.